El municipio de Sonzón reporta la primera muerte violenta del año. Un joven de 23 años fue la víctima del más reciente homicidio. Ante la nueva muerte surge la pregunta, ¿cuándo parará la violencia en Sonzón? En la noche del miércoles 25 de enero se presentó un nuevo homicidio en el oriente antioqueño, esta vez en el municipio de Sonzón. La víctima fue identificada como Jason Andrés Valencia, de 23 años de edad, quien fue ultimado con arma de fuego en el barrio San José. Los hechos son en materia de investigaciones por parte de las autoridades. Sonzón no logró terminar el primer mes del año sin que se presentara una muerte violenta y en menos de 30 días ocurre otro asesinato en el municipio.